Pa, 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 pa Ahora sí Música Música Vino por el mundo, me preguntan de dónde soy Yo soy un uruguayo, traigo pena de corazón Yo mismo traigo cerveza, whisky o ron Represento a mi bandera, representando a mi nación Por eso, somos un pueblo grande Plenero de corazón, hay adversidad que nos pare Plena rica pa'lante, somos un pueblo grande Plenero de corazón, hay adversidad que nos pare Plena rica pa'lante Camino por el mundo, me preguntan de dónde soy Yo soy uruguayo, traigo pena de corazón Lo mismo traigo cerveza, whisky o ron Represento a mi bandera, representando a mi nación Por eso, somos un pueblo grande Plenero de corazón, hay adversidad que nos pare Plena rica pa'lante Un pueblo grande Plenero de corazón, hay adversidad que nos pare Plena rica pa'lante Soy contra todo porque sé que puedo Soy contra todo porque sé que estoy Soy contra todo porque sé que puedo Soy contra todo porque sé que estoy Y bueno, de la mano de Rubén Records Se goza a la plena Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 am y no quiero dormirme ya, pero no he podido desde que te fuiste, que tú me hiciste Ay, ma, como te saco de aquí, llego el ánimo, yo lo pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar Con otra pero me sabe igual, pa' que te voy a mentir, si ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar, lo quiero repetir Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Pues tapas y no para el vacilo Mami, tú eres real, haz otra plástico, tú sí te alientas, hablas romántico Te pienso todos los días, uno no cambia la merced por un guía Sé que cae en la relación mala mía, baby no sé por qué peleamos, si podemos estar así, lo no serían Con dado vista al mar, amanecimos ese día, nos fuimos piti fe y pa' la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti, ando con el tridente en la motora, a ver si te vio por ahí Llevo, el cantante, Chris, el de siempre, Henry, el mismo Un culo como el tuyo, cualquiera peca, tú solo dime cuando quieras que le meta Que andamos con el tridente, somos romper discoteca, es que bebé tú eres la beta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perreo lento dentro terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perreo lento dentro terminar Dame tú que no sé, dame agua que tengo sé Quiero invertir en lo que gasté, con toda sustancia el sol va de las tres Dime, de carajo fue lo que me hiciste, si sola tú sabes me y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste, que tú me hiciste Y va, como te saco de aquí, llevo a la disco solo pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero me sabe igual, pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti, lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir R.B. Record Ya sabes El riente del sabor Cómo describir el enigma de sus ojos Ay, cómo sabrán Su lindo labio rojo Quiero ir más allá Que me entregues todo Quiero calmar Toditos mis antojos Y cuando estemos solos Y sea solo mía Los besos en tu cuerpo Será en mi poesía Bésame A la mano oído, ven, mátame Recorre tu cuerpo, es un placer Todo de ti quiero conocer Todo de ti quiero conocer A T.T. Bésame A la mano oído, ven, mátame Recorre tu cuerpo, es un placer Recorre tu cuerpo, es un placer Todo de ti quiero conocer A T.T. A T.T. A T.T. Cómo juega Y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile de tu cintura Me saca fuego Y me tortura Esa boquita Una locura Se está cerquita Qué sabroso Me está caretando Con tu movimiento Con tu cintura Que se mueve con el viento Busco lento Y a la vez violento De mi pecado contigo No me arrepiento De gata a mí Para poder besarte Acercate a mí Yo quiero provocarte Bueno, por eso la vi a modo de probarte Si me das un poquitito No podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti Ven y mátame Conmigo no tengas miedo Atrévete Sabes que no soy como lo de antes Lady, bésame Con un poco de ti Ven y mátame Conmigo no tengas miedo Atrévete Sabes que no soy como lo de antes Bésame A la mano oído, ven, mátame Recorre tu cuerpo, es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Bésame A la mano oído, ven, mátame Recorre tu cuerpo, es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete 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 Siempre en plena Atrévete Atrévete Ya. De tu cuerpito soy la única huella. Prendo físicos de ella, yo buscándome a una matilla. Que contigo el pato se sella, ahora lucho por ser una estrella. Pegar mi temita e irme pa' New York. Que yo me premie por tanta gracia, yo nunca fui malo. Y si un pecador como todos tengo, va de un error. Oh, extrañame, antes no me quisiste, ahora extrañame. Ahora ando gozando y tú buscándome. Difícil fue la vida, pero yo gané, yo coroné. Ah, 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 ah. Y con sentimiento, gris, es que siempre, género, es el mismo. Y Diego, el cantante. Y aunque me enamoré, igual te olvidaré. Lo mío buscaré, y feliz yo seré y era. Voy a hacerme mi yo sin la vera, tener una fama llena de lujo. Tú quisieras, como no fuiste verdadera, te vas a arrepentir la vida entera. Y verás, que en la vida que yo llevo en un momento tú quisieras. Aunque busque como sea, como yo no voy a encontrarlo más. Una persona igual, que se haga gritar y que te haga. Acá de ser tan orgullosa, si todo el mundo sabe que vuelves a buscarme la ficha, se te cae. ¿Qué le das tantos cortes, si te vendía del kilo, ya no te compro esas lágrimas de cocodrilo? Extrañame, antes no me quisiste, ahora sueñame. Y ahora ando gozando y tú buscándome. Difícil fue la vida, pero yo gané, yo coroné. Claro que sí, el tridente da el sabor. La vida es un ratito abajo y un ratito arriba. Haz bien y no mires a quien oye, no te midas. A quien apaga la luz, pa' no verte brillar. Pero lo que no sabe, sin esa luz no puede caminar más. Me abrías un ratito abajo y un ratito arriba. Haz bien y no mires a quien oye, no te midas. Pa' quien apaga la luz, pa' no verte brillar. Pero lo que no sabe, sin esa luz no puede caminar más. Ponle cabeza, cabeza, ponle cabeza. El que no más tiene, el que menos se estresa. Ponle cabeza, ponle cabeza. El que no más tiene, el que menos se estresa. El que no más tiene, cada uno hace lo que le conviene. No todo el que te abraza te tiene, con los ojos abiertos que te conviene. Si una mano lava la otra, la dos se lava la cara. Ojo a la hora de comer, no es lo mismo un tenedor que una cuchara. Ponle cabeza, ponle cabeza. El que no más tiene, el que menos se estresa. Ponle cabeza, ponle cabeza. El que no más tiene, el que menos se estresa. Ahora te veo caminando con él. Miro atrás y no recuerdo él. No sé que fallé. Si a lo que más te gusta me acostumbré. Ya veo, lo eres feliz, no volveré. Mi carta en un buzón que abandonaste. El tiempo me dio la razón por ti me engañaste. Como no darme cuenta sin la regla era un desastre. Fue un huracán pero encontré como apreciarte. No te confundí. No te confundas, que ya te olvidé. Que aunque quieras, no dicen que extraño tu piel. No te confundas, que ya te olvidé. Que aunque quieras, no dicen que extrañé tu piel. Yo te he vuelto a encontrar y no estamos conmigo. De la mano de él, que dices tu amigo. Me puse un poco mal y en mi cabeza un lío. Ya no quiero saber lo que pasa contigo. Pobrecito de aquel que ahora te da abrigo. Si supiera que tu amor está ligado al mío. Henry, el mío. Chris, el de siempre. Y Diego, el cantante. No tomes esta canción como reproche. Solo quiero que sepas que fuiste importante. Aunque no te quieras, no quiero recuperarte. Solo quiero que seas feliz en cualquier parte. No te confundas, que ya te olvidé. Que aunque quieras, no dicen que extrañé tu piel. No te confundas, que ya te olvidé. 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 Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, ya me cintas y amarte Al final que me salvo, el ángel que quiero yo Y de nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tus besos, junto al corazón Tráeme tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas, rachas del dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir Me fijo en ti, en ti, en ti Y me siento tan cerca, pensando en ti Pensando en ti, mami El cuerpo se me va, hacia donde tú estás En mi vida algo cambió, del ángel que quiero yo Y de nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tus besos, junto al corazón Tráeme tú, abriéndome tus alas Y otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas, rachas del dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Y de nuevo tú, te cuelas en mis huesos Y de nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tus besos, junto al corazón Tráeme tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas, rachas del dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Como describir, el enigma de sus ojos Ay, como sabrán, su lindo labio rojo Quiero ir más allá, que me entregues todo Quiero calmar, toditos mis antojos Y cuando estemos solos, y seas solo mía Los besos en tu cuerpo, serán mi poesía Bésame, a la mano oído, ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Bésame, a la mano oído, ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Siempre plena Pa' que, pa' que te traje mami Ay, como besa, como lo hace Como ella a mí me satisface Ay, como juega y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile de tu cintura Me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura Se está cerquita, qué sabroso Tú me estás calentando con tu movimiento Con tu cintura que se mueve con el viento Poco lento y a la vez violento De mi pecado contigo no me arrepiento Pegarte a mí para poder besarte Acercate a mí, yo quiero provocarte Pero por eso la vio modo de probarte Si me das un poquitito no podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como lo odiante Lady, bésame Con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como lo odiante Bésame A la mano y no ven, mátame Recorre tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Bésame A la mano y no ven, mátame Recorre tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer, atrévete Mátame, bebe Bésame, bebe Siempre viene Siempre viene Bésame 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 Antes de que empiece a amanecer y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos, todo ha sido puro y natural Tu locamanía ha sido mía, solo una vez dulceronía Fuego de noche, nieve de día Luego te levantas y te vas, te estarás esperando como siempre Luces tu sonrisa más normal, blanca pero fría como nieve Tu locamanía ha sido mía, solo una vez dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán Rabioso y febril, tanta pasión, tanta osadía Noche en noche en blanco sin dormir Ardo entre los pliegues de mi cama Sé que estás a punto de venir Pero solo viene la mañana Tu locamanía ha sido mía, solo una vez dulceronía Fuego de noche en blanco sin dormir Juego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán Rabioso y febril, tanta pasión, tanta osadía Fuego de noche, nieve de día 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 ¡Gracias!